Bienvenidos al mejor podcast de toda Latinoamérica, el más esperado de todos los pichos mundos mundiales y en Corea y todos los chinos también saben hablar español ya porque están prendidos con los podcasts de sus servidores Tenemos un invitado muy especial, plebada, no ocupo decir el nombre nomás del viejo con que huele a que le gustan los vatos Ya saben quién es Pura, pura mamada, salaberga, pura mamada, viejo pendejo Vamos a pichis salabar, salucita viejo a la verga Venga a tu madre, ya valió verga, vamos para adelante Salud viejo, salud viejo pendejo porque estamos vivos Casi está bien bueno Ay, cómo no Y hasta los ojitos los traemos Volví a la pinche vida viejo Andamos como un buñuelo viejo, como una pipitoria Todo puteado, todo pedajoso a la verga o el calorón Ponte duro va Oiga, ¿cómo cree que le dicen al pinche palomo y a... ¿Cómo? La rosca le dicen ¿Por qué? Porque trae un muñeco adentro Eso no lo esperaba La rosca me dicen Véngame la rosca, me dicen La rosca, sí, el carril que trae La rosca porque su muñeco Un mayate le dijo De seguro Pues claramente está A mí las viejas ni me pelan Está bien salado usted viejo No, estoy salado Si no que uno ya agarro el buen camino Oiga ¿Qué le pasó ahorita? Ocupo gritar viejo Porque ando bien malilla a la verga ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó de qué viejo? Porque anda malilla pues Pues me chocó el viejo Bueno, yo chocé Pero yo no tuve la culpa Pero no tuve la culpa Oiga Mire Ay compa Siento que Hablar de ese tema No me conviene todavía Pues si no quiere hablar No lo hablamos a la verga No, pues sí, sí Pero no de lleno pues O sea, fue que El vato pendejo Estábamos ahí en una parte Compa, en un alto Y era alto Para el vato Que se le metió a él Y el vato pendejo Le metieron Y como andaba pedo Pues se paniquió Y ya frenó de una viejo Y ahí venía yo ¿Y si no chocaba Al otro verga, no? Pues sí, pero ahí No tenía la culpa él Por eso le digo Por eso le digo Ay, el viejo pendejo El otro El otro El otro vato baboso Sí, pero no lo siguió Ese es el pedo De vivir aquí en Culiacán ¿Qué? Porque no hay cultura y vialidad Oiga, aquí no hay cultura y vialidad No hay No hay Ningún lado Pero, pero Pues ahí si hubiera llegado Tránsito y la chingada El vato hubiera perdido Pues venía ahogado, compa Con la mujer No, hombre, compa Irí Yo me encendí, compa, más Porque cuando se bajó El vato del carro Me dio el olor así De borracho, compa Y me recordó Un vergal a mi papá, compa Cuando se ponía Cuando se ponía bien loco Y puro de haciendo desastre, compa Y quién la llevaba más Pues se paniqueaban los hijos O sea, nosotros, pues Y me dio un coraje, compa Y la neta Por eso lo atrinqué al vato Le dije Oiga, usted se va a hacer responsable De la verga ¿Por qué? Porque si aquel pendejo La cagó ¿Por qué no lo siguió? Yo lo hubiera seguido con usted Y le hubiera hecho el favor Pero no lo chocó Pero no lo chocó Pero, pero Me chocó a mí, pues Ay, si el vato hubiera Pelado detrás del otro amigo Yo voy Voy Lo alcanza la verga Ah, ¿cómo verga no? Yo me lanzo detrás de los dos Y a trincar al otro a la verga Pero el vato Fíjese que ha habido muchos choques Pero fíjese Pero el vato El vato andaba a pedo Pues no supo ni qué hacer Él solo vio que la cagó Viejo, si llega el tránsito ahí En pleno Sí, a lo mejor hubiera dicho Que yo tuve la culpa Porque le pegué atrás, ¿verdad? Pero lo hubieran trozado al vato Con pa feo lo hubieran trozado Pues que todo Yo digo que todo depende, carnal Porque si el amigo Vamos a suponer que el amigo Traía todo en orden Pues él no más pagaba eso Que le digo Pero si el amigo Pues no había pagado Todo ese madre Pues el amigo Sí tenía más que perder No, el vato Tenía que perder Oiga, le pedí la licencia No traía licencia No traía licencia No, pues ya con eso La pierde, le quitan el carro Y hay que pagar multa Del carro El arrastre El arrastre Multa por venir alcoholizado Y muchas cosas A mí me han agarrado bien borracho A mí nunca me han hecho Una multa borracho No, la ha cagado Pues ¿Quién sabe? Me hay que decir Pues que un gato Mató No, no la veba Vamos a rebelión No, no, oiga Es que Si la he cagado Ni sé Borracho, borracho Borracho Estaba separado de él Estaba separado de él Estaba separado de él No sé Cinco metros Que es lo principal ¿O cuántos metros son? No sé No, no, no Es mucho Yo calculé más o menos Como cinco Y el que él le haya dado Y ha frenado de una Pues yo me arranqué Y le alcancé a frenar Pero iba viendo el teléfono Que no lo vio una Que se frenó No, no Yo iba bien Pero fue así 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 enverguiza todo El vato se le metió Y pum Le separó Pero ahí no No se puede andar recio ahí General Ahí pues aquí fue En el zapato ¿Dónde fue? No, fue ahí en Soriana En el zapato En el barranco En el cruce que estaba ahí Allí sí es un pedo No hay alto No hay ni semáforo Ni nada No, pero allá Hay alto para los que Al vato se le metió A la verga Ya, ya, ya Olvíse ese pinche tema A la verga Hay que tomar a la verga ¿O qué vamos a hacer? A la verga Pues tomamos Ya que insiste Me va a rogar mucho a la verga A mí ¿Qué? Pues dígame Ahora le toca a ustedes Con el otro papel Para no interrumpir El viejo baboso A la verga ¿Qué verga? Dije que está hablando Pues no lo voy a interrumpir Vengo al pinche podcast de él Y voy a empezar a hacerle plática Y yo Está bien penteado No, 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 señores Yo no quería interrumpirlo Pero este viejo es un pendejo Ahí donde lo ven a la verga Oiga ¿Para qué choca la verga? ¿Para qué choca la verga? Vaya sea la verga, compa Regreso con mi ex Olvo verga Olvo verga a la verga Choco, choco, verga ¿Qué sabes, culebra la verga? Ni pedo, carnal ¿Y sabe que ha habido un vergal de este choque, oiga? En estos días Todos estos días Yo desde la semana pasada, compa Desde la Semana Santa para acá Chingo de choque, oiga Que me ha tocado ver aquí Por la calle aquí Por la costera Y por allá Por la entrada ya Desde el Trevor No, y para allá está bien feo Pután de choque Porque están arreglando Están arreglando Pero ¿sabes que está bien? Yo me voy todos los fines por ahí El jale Pues sí, pero pues la gente Si no está Pero El pedo es que la raza Anda bien acelerada Aquí bien peda Yo pienso que fue toda esa madre Del pedo De la De la Semana Santa para acá Que agarró la jarra Sí, sí Si es que muchas veces Muchas veces Ah, güey Es una chulada Andar borracho, oiga Es una lindeza No, yo Yo a ti Le da a la gente Usted ¿Qué? Viejo borracho No me vale verga Yo voy a decir una cosa Y ellos van a hacer lo que ellos quieran Yo no soy culpable de eso No soy psicólogo De ellos Usted oiga En dejarle el pisto La neta Sí, que no ¿Por qué? ¿Cómo por qué dejarlo? No, no Pues yo siento que Se ahorraría unos pesitos Pues Es la misma, carnal Lo que uno se ahorra En una cosa A otra se lo ahorran En otra Por ejemplo ¿Qué haría usted Con el dinero que se ahorrara Del pisto? Con ese dinero Realmente no gasto tanto Oiga En la borracha A la semana ¿Cuánto le invierte? A la semana Se mea mucho Una, dos promos ¿Cuánto es? Un 300 pesitos Dos, doscientos Descentos ¿Gasolina? ¿Gasolina? Pues si eso Bendito Dios Ahí está de sobra Ahí bendito Dios Eso No Usted pistea Porque le sobra el dinero No, no Yo pisto porque me gusta Pero nunca falta El que comer Nunca falta El que vestir Los negocios Pago Deudas Todo Nada falta Yo no creo que Voy a comprar esto Y después veo Si al no Yo primero veo Que onda Y si sobra Pues Para eso Le chinga uno A la verga Si o no La raza Que se toma Pinchibote Es porque A la verga Tómale 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 a la verga Hice un combo compa Está bien bueno Qué rico sabe Ya ve Ya ve por qué Toma uno De quince años Chiquitita la verga Cómo la vea Viejo pendejo Con el podcast Está bien bonito Me gustó Me gustó Cómo lo organizó Aquí el rollo Se le antoja una crepa A uno A la verga Aquí todo ¿Prende esta mierda o no? Sí, sí prende Pero ahí en la En la En la En la cámara No se ve Ay, ya verga Porque la quema Si la quemará Si la quema Pues el luz Viejo baboso Ay, ya verga Viejo ¿Dónde la consiguió Esta? Me la regalaron ¿Y cuándo me va a regalar Una? Para mi podcast ¿Quieres una o qué? Sí Ay, ya verga Voy a investigar esa madre Por favor, mándale mensaje Al viejo pendejo Para que me regale Una pinche mierda A los dos millones De like del video Le regalo, verga Aquí vamos a tener Celebridades Muy, muy fuertes La neta Aquí vamos a tener Puro locochón Puro drogadicto Puro desconvicto Puro todo Sí, viejo Y sabe que cuando hice El test de la raza Que quería que hablara Pura mamá De esa De los tesoros De la charra De Rancho Y del terror De cómo había La sierra Es algo que usted Tiene que contar La neta Y mostrar Sabe que Tengo material Yo de esa madre ¿Y lo quiere mostrar En este podcast? Pues lo mostramos De la charra esa que le conté Yo no sé No se acuerda Del pinche cotorrece Que le dije Cuando estaba yo Allá para el lado De Concordia Sí, sí Pues de la fosa Allá que nunca salió No, no Que tenía que entregarse A alguien Simón O sea Tenían que entregar A alguien Pero esa Era una Era una pinche Eso ya lo contó Era un almacén Esa madre Imagínese usted A quién Iba a entregar A quién cree usted Que esa Pues todo el tiempo Me pedía a mí Todo el tiempo Me pedía a mí Pues ya ve que En el sueño En el sueño De este Ahí se me reveló Y quería que fuera O sea ¿Por qué se me reveló a mí? ¿Si me explico? Y cuando pasó Lo del taladro Lo del taladro No lo conté Que se trozó Lo del taladro Que venía de arriba Era para mí también ¿Por qué no Se resbaló la mía Con el taladro A la verga Y quedó el taladro Parado y cayó Arriba de él Y se ensartó No pura verga Había ya hechos Que pronosticaban Que usted tenía Que ser bueno Y la última Que fue ya Cuando nos tuvimos Que venir Después esa Y mi papá A mí me picó Una lacran tres veces Pero estuvo bien raro Fíjese porque Yo uso De esos pantalones Como skinny pues Entallado Que se le nota El culío parado De esos levantapompas Y la verga Ah Y yo me levanté Y estaba dobladito Y todo el pedo Estaba recién abajo Estaba en bolsa En bolsa Estaba embolsado Porque lo mandaban Muy con la bandera Ahí como a dos casas Entonces nos lo entregaba Ya en bolsa Y todo el pedo Entonces yo lo agarré Sacudí Y me lo puse Usted sabe que si Había una lacrana Al momento de ponérselo Sentía Iba a sentir pues Pinche pantalón De esos pantalones viejos De esos pantalones viejos Que tenía uno Pues los usaban Para trabajar Más entallados Quedaban Eran ya viejos Y yo me levanté Lo puse Me fui al baño Hice Hice Hacer desayuno En lo que me eché Como el tercer taquillo Compas Partido por la mitad Chinga tortilla Sas culebra Ay a verga Dije yo Al punto casi Arribita la rodilla Compas Venga a tu madre Dije yo Y me hice el pantalón Así me moví En lo que se cayó Sas hijo de su puta madre Otro putazo Pero ustedes Que duelen la verga Nunca le ha picado En la gran No nunca Duelen de la chingada Pero depende Dicen que los chiquillos Duelen más Chingan igual Pero lo puede matar Más fácil uno Los chiquillos Porque son más venenosos Y ya di cuenta De Marroy Y en eso Que le agarré Yo pa Pues me dolió Pues le pegué el chingazo Así de que fuera Dije chinga su madre Y entre el chingazo Me volvió a picar Compas Tres putazones Tenía aquí yo Entonces lo agarré Yo el pinche Y acá Le moví Y salió a la gran ¿Era chiquillo o grande? Pues estaba Medianón Poquito más Chiquillo que el mediano No es una cosita Pero no era tan chiquillo O sea Si chingaba Y me fui yo Hijo de su pinche madre Le dije yo A mi papá Le dije viejo Pues no hay pedo No mijo Pero como te sientes No No para nada Ya me habían picado En la cara Y no habían hecho nada Entonces agarré Y me pude desayunar Y mi papá Le dije que bandar Como te sientes No bien Seguimos desayunando Y nos fuimos a trabajar Cuando empezamos a chambear Como a la media hora Y me pude desayunar Pues ya ve que ando uno Allá trincado Hablando Pinche juguetas Y la chingada Bien atrincada Haciendo fuerza Chiquillo macizo Y Me secaba el buchón A la verga Le decía ¡Eh guarda! Echale al bule Unos seis metros Para arriba Me jundí el bulón Y lo agarraba Tomaba agua Ahí lo puse Y seguimos trabajando Una resequedad Hija Su puta madre Y a la verga Otro chorrón de agua Como unas cinco Y me dice y ya salimos y ya me leyó medio y pues todavía resecó en el bus y pero me sentía borraron pues y no sentía cosquillas así en la lengua como como se le dice entumecimiento no 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 entonces todavía le dije no 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 creo que pues a mí me pica no 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 me apagó nada no me dijo mira ahí hay un contraveneno que es ajo con cebolla en en alcohol pues o sea vino a la verga le dio el ajo no no lo ponía putado o no le dije compás de arranca todo no no sí sí pues pero no lo consumo pues porque me da mucho asco los pocos se vienen comida pero así así como esa madre de hombre que dice no le dije mejor me muero a la verga y ahí estábamos y la chingada y de una me empecé como que a sentir maria don sé qué viejo le dije dame no me miento me me agarró me sabes que vamos no me dijo no vaya a ser me agarró el carro y vamos bueno me subí yo pues estaba ataca conciendón pero mentía soso o sea no mentía ni mal ni bien me sentía como que yo lo yo yo lo relacionaba con lo que venía como como que mareadón por el jali la chingada pues como asoleado pues se explico ah pues y vamos la chingada es como una unos 15 20 minutos de ahí a la concordia por ahí poquito menos poquito más y y la chingada ya faltando unos cinco minutos se me se me durmió todo la derecho de una de una a la verga y de la nada el buchillo en medio así con la chingada como se la apretó como un culito con una plaga en seis años agarre y le dije al viejo que viejo le pica la energía porque le hacía seño que anda bien verga tu madre fue más chicoteo el viejo la verga llegamos a la chingada al hospital y yo y ya no no nos revieron en chingada que el pueblo muchacho le pico una la granja bueno que ni hablar en caliente me sentaron me pusieron una bandita de esas y bonita para niños y saco lebra un nante a la cara me lo pusieron el suero ya la chingada me llegó el doctor y más llegó los síntomas y los signos y ya y ya me dijo el doctor y era mejor 15 minutos más que tú lo hubieras hecho al cabrón de la verdad ahí te quedan pero yo pero a mí ya me han picado y no nos lo que pasa es que te han picado pero que has hecho te ha costado x cosa no pues sí y este fue que tú te aceleraste pues ya tú estás trabajando entonces el pinche veneno lo 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 aceleraste porque el pinche cuerpo la verde por eso te está dando la chingada y así vas a andar y así en dubio como unos cinco días bien para la verga bien para la chingando le regó el veneno por todo el cuerpo si no y si y si y si y si me dijo el chingado doctor que si va a estar medio medio con los síntomas y medio como sale mariadona y cuando le que le quedan cosas pues como le dice estragos si otra cosa otras palabras trago secuelas secuelas si no pues si me quedaron pero si fueron unos cinco seis seis días pero así fuerte fuerte fueron como tres días a mí una una vez compa yo siento que si me picó un alacrán y era chiquillo el alacrán eso fue en mazatlán en villa unión o ya estábamos allá afuera en la tierra es un alacranero para el pasado de ver a ver que hay más para allá garrapata verga como sabe por otros trabajamos allá en villa unión yo nunca creí no más más adelante yo nunca creí compa que me fuera en garrapatar como un perro a la verga inga tu madre viejo ahora que lo dice ya me está dando asco a la a mí se ponían aquí en la parte del cuerpo o en las piernas compas pero por qué razón andaba y tiroteando no 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 lo que pasa que el que la no no en la tierra de ahí no sea en la cama estaba limpia todo el peón otro tiene un 4 y todo el rollo la pinche cerro de ahí la raza que sea de concordia compa no me dejar mentir cómo están los cerros ahí lleno de garrapatas porque no sé compa raza que no limpiaba su su ganado pues le valía verga y esos y que se iban y no si venga donde donde se tirara uno era un garrapatero a la verga que asco a mí me dan la garrapata no hombre cállese dígame a mí dígame a mí y aquí no es garrapata usted no no pues si no era no era así compa no era un mundo si me explico una aquí otra acá unas cuatro cinco pues que se tiene que quitar una que traiga compa que le vea yo sáquese a la verga no 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 pues si no era no es pinche y viejo no era un garrapatón como los perros esos grandes o sea era la puntito negro a la verga o sea pendejo viejo oiga pero es que las garrapatas son gordas usted dice la 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 pulga como se llama la guina guina no la guina son la no son las grandes no las que se hinchen como café andes esas son guinas y las otras son garrapatas pues las chiquillas teníamos nosotros garrapatillas o sea si tú te estaba así no la miraban ni la sentías pues o sea nosotros nos teníamos que checar casi casi a diario de que la verga aquí tienes atrás la chingada pinche rancho nos fuimos compa en plena pandemia que asco nos fuimos a chingales nos garrapatamos los pinches perros los otros a la verga nos venimos sin un cinco a la verga y todo el pinche rollo y querían su culillo viejo y querían difundido el pinche disjunto a ese compa imagínese viejo que si el vato es el que le salió el el monstruo ese no es monstruo que le hubiera dicho sabe que misuca qué rollo quieres el pinche tesoro pues te va a costar el uyuyuy no pues lo damos lo damos lo damos pues estaban estamos en el monte no sólo quién ibas a ver y yo iba a volver con el tesorón usted cree úrsula por si era un mundo y negra era un mundo dinero yo me arreglaba el culo me ponía uno de oro y yo quería verga era un mundo cuánto le calculaba usted más o menos así en en pesos voy a relatar así mochada la parte para la raza que no ha sabido nosotros trabajamos en una en una mina allá para el lado de concordia que se rumoraba mucho muchas cosas de ahí pues para la gente que trabaja en la gambusineada y esa parte de los tesoros que miraban mucho arder que se escuchaban muchos ruidos y todo el rollo entonces basado en la historia el el viejo fue a allá al pueblo y consultó con un viejano de ahí pues con un viejito que esa es la cuenta de su papá imagínese ya son ciento y cacho de años de de eso eso fue en mil setecientos cincuenta y se rumoraba y decían que ahí era la bóveda o sea ahí ahí aseguraban si me explico aseguraban que ayer a la bóveda donde guardaban todo el de mar porque había un cuartel español como a unos trescientos metros había un cuartel español entonces se rumoraba que ayer donde guardaban y ahí toda esa zona de ahí hay un chingo de túneles oiga aparte no lo había dicho hay un chingo de túneles toda esa parte de pero los túneles esos porque a que se debería los los hacían como conexiones oiga para para las guerras y la verdad no 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 pues no sé pero para pasar por ahí saliendo otro lado ya a gusto sin necesidad de dar la pues así si era uno de los chapos cualquiera o sea para no dar la vuelta para subir el cerrón y bajar pues a mí nada han sido derecho a ver eran túnelitos muy estrechos no hasta eso que eran muy muy estrechos pero pero oiga bueno no se le va a olvidar pero cómo cree que usted hacía en esos túneles en esos tiempos la verdad sí que le voy a ser sincero poco poco escuché pero dicen que moría mucha gente porque yo yo fui al 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 cuartel ese y ya de cuenta que había conexiones del río donde pasaba el agua y era donde se lavaba todo el desmadre en la piedra y trabajaban todo eso el oro y eran túneles muy estrechos y yo me dio me dio la 3 investigar ahí con con los viejanos y le digo y cómo hacían eso a pura pinche mano pura de pero como metían al indio cabrón ahí a trabajar hoy pero pero le pagaban de todos modos pues no como le van a pagar si era explotación viejo entonces fue cuando vinieron los españoles que robaron un total de oro y todo ese pedro eso fueron los 1700 y cacho malditos hijos de su perra madre y no explotaron muchísimo toda la zona la de la de chihuahua durango escuinapa mazatlán al oa pues si si toda esa parte la explotaron a más no poder porque era una zona muy rica en oro y plata y todo en ese entonces y habiendo un total de oro como sigue habiendo un vergal de oro hasta la fecha en gobierno fíjese nosotros teníamos un mapa o sea nosotros ahí tenemos varios mapas que voy a relatar varios mapas un día lo voy a leer para la raza que viva cerca de su lado si conocen a alguien viejón que digan chicas mario lo buscará hacer caso este viejo son más pebre verídico viejo porque varios de esos nosotros lo checamos si eran cierto y hicieran cierto viejo o sea buscaron si nosotros no nosotros teníamos un mapa teníamos un mapa desde un cerro que está cerca y de concordia donde están unos monos de piedra así le decían pero ese cerro es el más alto es el más alto no la neta desconozco cómo se llama voy a voy a investigar ahí con 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 mi papá y ahí tengo fotos yo resulta que salta el cuento ese me desvié del otro tesoro pero lo contaré este 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 tesoro compa relataba que esa tribu tenía una olla de 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 oro pero ese mapa lo tenía un viejito creo que lo era de de rosario no me acuerdo la de esta iglesia total el viejo ya está por fallecer pues entonces él quería hacer una buena obra pienso yo y fue con el con el con el con el cura con el padre de de la iglesia y le dijo sus últimas palabras que él tenía un mapa de 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 una ollita de de moneda de oro que quería que pues ahí que lo usara en buen pedo y la chingada no quería donarlo el basto si pues no sé no sé total pues el cura consiguió alguien que conociera los pueblos de o sea los los ranchos de ahí y si dio con alguien no pues mira es que ocupo es una banda que tengo yo ahí en ese pueblo la chingada no le dijo que iba por el tesoro entonces el viejito y en los burros se fueron con pela chingada llegaron a santa y seña y le diera esa parte que le digo es una parte muy empinada nosotros nos subimos agarrando donde pudiéramos y dios nos cuida la verga que no nos rodamos porque está está el cerro así compa y de la nada pico para arriba o sea va así y de la nada se hace como que tubular o pito pues de una compa se hace tubular entonces ahí como le hace uno agarrándose así entre las piedras a la verga para arriba no 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 hay en yegua no no subían no no tenían que subir caminando compa total el pinche cura agarró la palita de la chingada el huinguito y se subió y ahí va agarrando la chingada y llegó al lugar él tenía santo y seña pero le dijo al vato sabe que de aquí yo me voy solo que dijo sí 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 le dijo no culpa que le voy para no dijo yo aquí porque salgo de la chingada total lo mandó el viejito de chinga solo y subió solo el viejo ahí subiendo ya miró santo y seña perro hijo de su puta madre como chingas santo y seña compa la del lugar y llegó y escarbó compa y ahí estaba y nosotros subimos a ese cerro compa y verificamos del mapa que estaba el hoyón a la y la civilización era una situación pequeña o sea la parte de arriba era plana y ahí es donde vivían compa y de un costado estaban los monos de piedra que le decían ellos de hecho tengo fotos de esa madre que ese era la seña de 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 más o menos donde sí porque no 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 había pierde era la única el único que se utilizaba así sí 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 y no un hijo de su puta buena cosa que dije yo o sea silver y si verídico esta madre porque como no creo que estén hechos a los pendejos dijo la chingada no creo porque pero ese ese mapa lo hicieron los laureanos los laureanos fue una civilización de guerrilleros que se pusieron en contra de de la explotación de los pinches españoles sí 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 pues defendiendo le eran como los rejuzgos según de ellos y le robaban el pinche oro que producían los españoles del oro que no robaban nosotros y lo guardaban a la verga y donde podían lo repartían entre la raza a la verga pero eran cabrones eran matones pues les valía verga también y qué perro compa qué perro pertenecer a ese tipo y tengo los mapas también de los de los laureanos de todo ese pedo donde donde especifican y hablan de dónde es y todo dónde está y todo el pedo usted cree que ustedes sean los únicos que tengan esos mapas o existen muchas copias no sé la neta desconozco pero los lugares donde hemos ido buscando otro no no ha habido otra gente que haya no se ven rasgos de que otra gente haya buscado para eso está interesante y de hecho en los mapas no pues eso eso es un mundo de cosas le digo volvió al punto de este de donde estábamos ahí cambiando de hecho voy a poner un vídeo de cómo bajábamos nosotros viejo a agarrar ahí como echar el agua pero está molesto le decía desde donde cambiamos nosotros voy a poner un vídeo de por dónde bajaba yo en el en el para buscar el el tesoro pues donde estamos de esa madre de los metros de profundidad estaban ahora porque eso ya lo había contado poquito pues sí en la medición el equipo marcaba que todo eso estaba 16 metros de profundidad si era una cúpula y era una cúpula esa onda de como de piedra y lo raro que le decían entonces que que el medidor de esa de 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 la de la geofísica decía que estaba en pura agua ese pedo y nosotros no creíamos estamos en la punta de un cerro nosotros usted cree que iba a ver pura verga y nada que que era un mundo de agua faltando como tres cuatro metros la verga un mundo de agua ahí para sacar la bomba poníamos 222 bombas y trabajamos 15 minutos nomás y después llenaba de agua y no no le digo cuando fui con el cabrón este respondiendo la pregunta suya del vato este que mataron que ya supe por qué lo mataron pero que 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 gacho todo ese cuadro cual cual no 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 volteando el punto es el amigo que le dije yo que me dijo cuánto había yo de que llegué me dijo ya sé lo que viene está tratada y me dijo quiere saber si hay o no hay vano posible yo sé yo sin decir el vato si hay medio cuánto hay me tomas hará el 10 por ciento nada más de si yo que no tengo para irme mucho tiempo pero cuánto huele o porque por la neta le hemos metido mucho dinero nosotros estoy la isla y la neta no ha caído la neta pues no les van a dar nada porque hay un guardián yo voy a hacer esto y la chingada y todo este pedo y la fregada nunca pudo se va tropa muy ocupado pues pero nos dijo más o menos que hiciéramos y fue cuando empezó todo el desmadre ese que pasó que le digo total me dijo el vato si ustedes sacan eso me dijo si lo logran sacar ustedes van a vivir así gastando espilfarradamente si cochinamente tú tus hijos y los hijos de tus hijos me dijo oiga pues si en el medidor de 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 esa madre marcaba oro marcaba plata marcaba rubí marcaba de diamante a madre marcaba mercurio no otras que otras mamás había la neta si hay alguien que le interesa esa madre y quiera pegarse el tiro yo lo llevo la verga no más que mochila para los cuadernos la verga y eso es verídico compa y ahí voy a enseñar para que vean o mal jales o no nunca nos aventamos compa la verga que fueron dos años en mente bueno que sí sí que persona ya podría entregar el detalle es el detalle carnal que que vamos a poner a tienes que entregar a alguien y ya no era así porque de los cuatro que habíamos él elegía si me explico o sea él tenía que elegir pues y a nosotros dijeron la única si ustedes no se lo van a dar es que ustedes regalen eso para que esa persona lo saque y llegando lo va a caer en caliente no crees que va a ser mucho rollo dijo pero pues y fíjese que que relataban que todo esa manera en puros túneles yo no creía y llevamos aún a un amigo que tenía un equipo que medía vacío o sea marcaba metales pero la máquina también decía para marcar vacío y va a creer que que encontramos el mero túnel directo que conectaba de donde metían todo todo el oro a la cúpula a la a la bóveda esa ya la cúpula a la verga compa encontramos el túnel y nos fuimos compa nos fuimos nos fuimos estaba pegado al río el hijo de su chingada madre ahí para vaciar el río no 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 estaba pegó al río pero no tenía entrada de agua no tenía entrada de agua y cómo llegó el agua esa ahí ese es el pedo que le digo eso está en la en en una loma y un mundo de agua y el túnel bajaba pero el túnel estaba seco o sea seco pues estaba tapado pues la cosa era esta par y meterse por el túnel pero nosotros no quisimos porque será era mucho rollo porque estaba a la vista compa el guardián el guardián que más no pues no sé o sea también ha hecho acto de magia no 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 venga por la la tierra se mueve y trenan elevó el agua a la verga no 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 quédate ahí a la verga para que no puedan sacar a nadie no oiga pues hay 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 cerros donde 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 hay veneros pues pero pero compa hay que usar la lógica pues hay que usar la lógica si el cerro tiene agua baja algún día toda esa agua baja vivo pues no sé cómo está el pedo eso es lo que le digo la pinche ingeniería que usaban estos vergas porque ni estudio ni nada que así no era una ingeniería compa era una ingeniería bien chaca el pinche y el 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 cuartelón ese tenía fíjese conexiones desde arriba el río ahí sí hay conexiones donde pasaba el agua y la y el agua automáticamente se metía carnal solito por los hoyos esos solita subía solita se drenaba solita pasaba y se guardaban las pinches tenían como que como que pilas grandes para guardar toda toda esa madre una chingonería compa la neta que nos ponemos las pilas de chance hacemos un podcast ya la verga en el no pues cuestión de cuartelón en español vamos a tallar la neta no más cuestión que se anima la neta no me animo no ir a grabar nomás no no vamos a enredar con el asunto viejo a mí a mí a mí se me hace que le metió en la verga ya pero no quiere ir no 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 de miedo que le tiene a la gente a la verga no 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 son son cosas oiga que 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 hijo de la chingada recordar si no no y le soy sincero yo le tenía mucha fe carnal a ese a ese rollo yo le tenía mucha fe porque por dos años trabajamos en dinero el esfuerzo perro peso para atrás sino un perro peso para atrás eso sí lleno de garrapatas a la verga y no no pues allá ya me viene limpio ya me pegué una limpiada pero vale verga porque tanto como ese buscamos varios general que cuando no podíamos trabajar acá nos íbamos a buscar otro punto donde decían por ejemplo había un punto donde estaba una chalata donde se perdían unos conejos blancos entonces en ese rollo los tesoros cuando se pierden algo de color blanco amarillo el blanco es la plata y supuestamente rumoraba la gente que en esa chalata se escuchaba que se caía la chalatona y la gente corrijo a la chinga porque sentían que venía y no miraba nada y ya cuando escuchaban que otro nada golpeaban y no había nada y sabe que nosotros fuimos a trabajar ahí y llevamos los equipos sino y nos y nos marcaba el equipo en el en la pura raíz de la chalata en la pura raíz zona de la de la chalatona y ahí había también más chingos pues marcaba bien marcaba bien la neta pura barra o sea que ese aparato ya dependiendo de cómo pites tanto hay o como no trae detector sí sí mide pues hombre aquí hay poquito y te marca poquito o aquí hay mucho y te marca un vergalo como por ejemplo hay aparatos más chicos que son que te agarran desde una moneda hasta algo más o menos grande y los equipos buenos no te agarran monedas nada de eso pues se marcan ya cositas de así de hoy y de ándale de hoy y está para arriba pues entonces esos equipos marcaban y marcaban bien con planeta toda esa raja que se pero vas a ver y mantener el show por la neta uno se ilusionaba no seleccionado de que hay vos salía pobre no se ilusionaba compadre si uno por favor de dios a lo mejor ayudamos a la familia pero lo que le iba a preguntar y le va si usted se le hubiera hecho conseguir ese tesoro viejo que hubiera hecho con él cinco cosas mencióneme de las que hubiera hecho principales con eso comprarle una casa mi señora madre y ponerle un negocio ahí van dos o la cuenta común no 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 negocio de que no no puso un negocio donde 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 ella esté ahí tranquilona que no pero usted cree que hubiera la dejo trabajar ya viejo no 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 es que es una cosa una cosa otra otra cosa que van tantos millones de pesos a la verga no pues sí pero pero las cosas no son así la vieja no le gusta estar quieta también entonces la cosa es ella sentirse útil y bueno uso un negocito y pues obviamente eso dinero eso es de su rigor eso me hubiera comprado mi mi casita yo y y mi carrito no más que una casa y un carro no más sí 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 con un ranchito grandecito no no pues o sea yo me refiero a mi casa me refería ya yo de como yo quisiera hacerla ya fueron aquí o fueron un ranchito por ahí lo que sea pero por su humildón pues tranquilón su caso su camionetita viene y y el carrito para la mujer y vámonos ricky pusiera negocio donar a una buena feria a fundaciones donde yo trabajé y supe de amistades de ellos donde donde trabajan bien y trabajan muy bien muy 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 derecho me dije viendo veces eso era una eso y lo y el quinto puede haber que hacíamos con con el quinto no me hubiera regalado ni un peso a lo mejor si se lo hubiera querido ganar ayudar a la raza que yo sé que realmente anda en la lucha que conozco varios ahí en la bola amigos míos que andan en la lucha para apoyar a la verga sabe que a hacer una 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 empresa este de música de música eso me imaginé y una persona de música tanto quiere ser músico y la verga y no mencionó nada o no una una pinche en persona chingona metiera los dos y todo el viejo iré usted sabe bien que aquí en culiacán la cosa está está agua fresca mi papá no no pero pues habiendo se viera ido de aquí me aseguro no 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 la familia va a llevar donde yo quisiera donde ellos se quisieran ir a la verga crear un caserón allá en el rancho que es donde nos asustaron no para allá no hay nada ya no nomás una casita no vaya a visitar viejo pendejo siempre va a llegar ahí al con la gente molestando gente no su casita ahí en el cerro la verga no comprar a más atrás yo fíjese comprar a más atrás en la entrada no pero eso hubiera sido como un pinche gasto mínimo carnal estamos hablando de pinche gastos uy 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 de eso de eso de eso grande cuánto como una casita de cuánto sí sí una casa pues usted de cuánto se hubiera gastado de lo que hubiera hecho en el rancho de usted de usted no pues un rancho carnal un rancho no pues no sé por unos 10 melones bien bien o sea comprar un cerrito no pues una casita como ella la quisiera la que ella quiera la que ella quiera o como la quiera desde abajo de cero iré metiéndonos en ese tema de de las madres pinche motor son que sombra viejo pa uno de hecho yo cuando recién empecé en la en la música cuando recién empecé yo le dije a la madre si un día yo soy alguien a ti tú comprar la casita le compré una casita porque nosotros carnal la neta ando vivo mucho tiempo nosotros como le dije en el podcast porque que fuimos muy nómados nosotros batallamos nombre reconocí compa casas a lo verga y oigo su puta madre rancho y ciudades a lo verga porque si mi mamá le ofrecían una casa 100 pesos más barata en otro lado además se iba porque mi mamá era sola pues nosotros llevamos pero antes de eso fuimos muy nómadas anduvimos donde podíamos donde le prestaba una casa donde la renta más barata compa no 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 anduve en un chingo de primarias a la verga y todo el peor pero por lo mismo pues pero uno jalaba con la con la viejona entonces que yo madre cuando yo tenga una pinche casita bien algo algo de senpatía a la verga dios dios mediante dios dios sabe los pocos van a dar para eso y más a la verga amén vámonos reiki martina huevo 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 a la verga alivianense a la verga o le meto otra vez no es que la neta viejo esta madre tiene que motivar a los unos las redes sociales usted sabe bien que están bien fuertes ahorita si 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 y llámese que a la verga como le hacemos pues hay que ir por unos botes no que ahí tengo unos tequilazos no tengo un ron yendo mariadón un ron de polonia con coquita y la verga un ron polano ahorita ahorita vamos a ver el que entendió entendió a la verga y es un pendejo no caral ahí están las cosas pero la raza la neta si quieren conocer allá vaya para allá pídame los mapas usted vendería su mapa oiga no 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 que haría con ellos ahí lo va a tener no es que yo pienso que esas cosas son cosas del destino y cosas divinas y las cosas la raza lo ocupa solito van a pintar las cosas y uno jala y si la raza no jala pues en su conciencia quedará porque fíjese así pasó un caso iban con la con la con la bruja otro otros cabrones que tienen un tesoro ya tienen meses trabajando en ellos la familia y le dijeron oiga en cuanto lo saquemos le vamos a hacer unos dos cuartitos aquí dijo porque la señora vivía en un tejabancito le vamos a hacer dos cuartitos de eso de construcción en la chingada machín ah pues muchas gracias y lo hallaron carnal pues no le hicieron nada que metieron a pura máquina y uno puro hoyo ahí quedaron en la verga y la raza borracho a la verga en carro nuevo del año bien loco y la verga se mataron a la verga los hijos compa la verga en el carro bien loco a la verga borracho no hombre compa no sabe el miedo que es eso compa y pero por algo por algo para las cosas pues también si ellos se comprometieron pues hubieran hecho las cosas la señora pues estaba ilusionada no ella no quiero decir que ella fue la que propició eso sino que la raza pues el dinero no es para todos viejo no no es para todos no cualquiera sabe controlar el pinche y uy uy entonces es que el dinero oiga se pueden hacer cosas buenas y malas pero sabe una cosa oiga yo no voy a decir que tengo mucho dinero no y que la verga pero gracias a dios usted sabe que nos va bien a los dos y pues empieza a ver entrada de dinero y la chingada y tienes que tener un balance viejo un balance donde usted sepa que lo que vaya a hacer con ese dinero no no lo meta en riesgos tanto de usted ni de la familia para que no me metas en riesgo compres una bola de cerveza a la verga no no es que también la cerveza es un riesgo y de ir en pinche chulada compa la verga yo no me agarro una ferita bien así que digo yo ando sobradito me voy para el rancho una carnita asada y en un lugar yo no me muevo de ahí a gusto invitar a los que son digamos si cuando me va a llevar al rancho otra vez vamos a ir en el palomo pero 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 que rancho hizo usted para allí sí sí a donde no pero que vamos para allá o vamos donde usted quiera pues está más gusto de allá abajo hija pues por eso ahí vamos 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 a ver si cuando a la verga comprometase aquí con la gente a ver plebada mil likes este primer video del viejo pendejo en su podcast y nos vamos para el rancho y nos vamos para el rancho y hacemos una carnita asada y todo pagado a la verga huevo huevo aquí no somos tan llorones como después de eso después de la verga en todos los podcast ahí tengo un chingo en mapas tengo un chingo historias tengo esa madre de lobo a mí me gustaría que sí enseñara algo para que diga la gente allá verga pues voy a voy a subir el videito de cuando nos metíamos a la mina y y del cuartel ahí español ese no lo miré el del cuartel donde estábamos chambeando si quiero verlo le voy a enseñar ahorita ahorita se lo voy a enseñar y el video también oiga no tenemos sed no no pero no pero se me hizo tanto compa yo creo que me falta comer unos taquitos que me va a pichar usted o un suchito ah el sushi va a tardar un verga los pinches tacos en caliente acá acá a una cuadra venden tacos de de sesenta pues no no se me antojan tanto no mentira todo bien viejo estás mamando la verga unas vueltas que hacer pero como se llama el vato yo diré como chinga la verga compa no se calle a los hijos con eso la verga no 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 ya vamos para el pinche plebada porque la neta vamos a tener un chingo de hambre a la verga yo traigo un verga al diablo tengo un chingo de hambre te hace pendiente ahí plebada porque vamos a estar subiendo ahí videitos desde acá dice él ¿usted cree? videitos del pinche refuego de los tesoros y toda esa madre y belicada allá al rancho los pinches sustos que nos pegan allá de hecho vos tenés unos invitados bien locos carnal están tontos se drogan de hecho ah pues está bien para compartir cosas pues cosas curas pues imagínese un pinche puede agarrar unos 4 o 5 tontos agarrándonos carriles la verga no lo vamos a ventar chingues vamos a ver un día de esto sí 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 vamos a rabotar a la verga cuídense mucho muchas gracias por ver el video si lo lanzaste y te fuiste al último me vale verga también gracias por verlo suscríbete dale like acá mándanos una feria casi oiga de esa raza que hice del otro lado saluditos compa de Oregon manden unos 50 dólares a la verga de perdida mamá saludo mandame un video saludándome no sí a lo mejor si nos saludamos pero ¿pa' qué dicen salud? oiga ¿por qué no dicen saludos muy viejos la neta me cae bien machín y ya ocupan algo saludos de California a la verga están presumiendo que andan allá emboscados los vergas pinche viejos pendejos manden unos 50, 100 dólares a la verga oiga ¿cómo le van el podcast? ¿no necesitan algo? sí uno con gusto unos 100 dolores ajá son ¿qué? casi dos mil pesitos dos mil pesitos me voy y me tomo todo en el antro viejo no hombre y ahí sí viejo no hombre nos acordamos del viejo que ni imaginaba no hombre me acuerdo de esta pinche borrachita en la pegue acostilla de mi compa tal tal y la verga en el siguiente podcast bien cruo viejo pero ¿por qué? porque viejo pendejo de allá de California mandó pinche 100 dólares y me puse en estúpido pero fíjese la diferencia así de fácil está muy fácil que nomás mandan dolores dolores de billete no de muela ni de cabeza compa saludos bendiciones cuídense mucho el baile del perrito ya la bota ya se la hubiera chingado también lo que suceso hace es que como la bomba está buena tiene más agarre que se le pade lo que pero de negro el motor ya tengo porque ya brunca porque ya estaba ya estaba más pedido la piscina no para alí es donde está el mercado de la piscina no para la piscina la piscina que va la piscina no para la piscina no para no para la piscina no para la piscina mira la piscina se detiene la piscina la piscina la piscina o o o No estoy sordo. 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 No estoy sordo.